Queridos amigos de marketing para restaurantes, les tenemos una gran noticia. Con nuestros amigos de Safran desarrollamos en colaboración un nuevo ebook completamente gratuito que les va a enseñar a desarrollar nuevos productos y aumentar sus ventas. En este ebook les vamos a explicar paso a paso cómo desarrollar nuevas creaciones, investigar correctamente, filtrar la información y luego compartir esa buena noticia a su comunidad para que puedan aumentar sus ingresos. Recuerden que este ebook es completamente gratuito y lo podrán descargar en el link que acompaña la descripción. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, hace ya varias semanas les hemos presentado aquí en el podcast una herramienta muy valiosa para tomar control sobre la experiencia de sus clientes. Esa herramienta se llama un Customer Journey Map y de alguna manera les va a ayudar a estandarizar cada interacción que ustedes desean que su cliente viva con su marca. Y cuando logramos tomar control sobre esta experiencia, pues automáticamente logramos responsabilizarnos por sus emociones y facilitar cosas como llamar la atención, llamar al axón, pero sobre todo siderizar. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque aparte de tener un compatriota mío aquí en el podcast, porque va a ser incluso muy charro, muy chistoso, porque van a ser dos franceses que van a hablar en español al frente de ustedes. También vamos a recibir los consejos de nuestro amigo Etienne Pesheur, que viene de la empresa La Cuenta. Conozco a Etienne hace ya un añito largo, fácilmente. ¿Son dos años? Que nos conocemos. Sí. Sí, así dos años. Dos años. Y Etienne, aparte de tener un restaurante, también es un gomoso de la tecnología. Y hace poquito lanzó una startup enfocada en los restaurantes, pero que se responsabiliza por una parte del Customer Journey, es decir, el pago, pero también la fidelización. Y es lo que ustedes van a aprender hoy, porque aparte de ahora de la cuenta, lo que vamos a hablar hoy es volver a ese Customer Journey y aprender o descubrir cómo ustedes pueden aprovechar de esta herramienta y cómo ustedes pueden aprovechar de la tecnología para facilitar las interacciones, para hacer que las personas puedan vivir una experiencia positiva con su negocio que lleva a la fidelización y obviamente a la venta. Así que va a ser un periodo muy interesante. Yo les recomiendo, como siempre, aparte de suscribirse, esta vez de descargar el Customer Journey para que nos puedan seguir también. Etienne nos compartirá sus diapositivas, sus herramientas para que ustedes lo puedan ver y, consecuentemente, ahí seguiremos ese paso a paso para que entiendan cómo hacerlo. Ok, de hoy de hablar, como siempre, recuerden suscribirse al canal de YouTube, calificarnos en Apple Podcasts en Spotify y, ahora sí, pasamos a nuestro amigo Etienne. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, súper. Qué bueno, me alegra mucho estar aquí contigo. Me alegro también que estés con nosotros. Nosotros llevamos ya tiempo hablando tú y yo sobre la cuenta, de lo que tú has venido haciendo y qué rico tenerte con nosotros. En el podcast siempre nos encanta empezar con un pequeño contexto, entender quiénes se tienen, qué hacen la vida, qué es la cuenta, sería maravilloso. Listo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Como dijiste, soy compartidota tuyo, soy francés también. Llevo un poco más de 10 años viviendo en Colombia. Trabajé muchos años en finanzas corporativas entre Francia y Colombia. Así llegué aquí, a través del Grupo Éxito. Después trabajé en una cadena de hoteles, bares, restaurantes, se llama Masaya, que administré por casi 7 años. Fui gerente financiero, después fui gerente de la empresa por 5 años. Y es ahí donde me llegó la idea de desarrollar esa tecnología, de desarrollar la cuenta. Lo empecé mientras estaba en ese cargo de gerencia. Pude hacer varias pruebas allá por los restaurantes que teníamos allá en ese hotel. Y hoy pues me dedico 100% ya a la cuenta y otros negocios que tengo al lado, como un pequeño restaurante donde invertí, donde paso poquito de mi tiempo libre, digamos, en como tratar de mejorar esa experiencia de los clientes de ese restaurante. Maravilloso. ¿Cómo se ha sentido tener un restaurante? Muy bacano. La verdad, me parece muy chévere. Es algo que siempre quise pues hacer. Y afortunadamente tengo buenos socios que ya tuvieron restaurantes también. Somos varios, somos cuatro socios. Yo aporto más mi conocimiento, sí, de la tecnología y de la parte más administrativa financiera, en donde tengo bastante experiencia en ese tema. Y somos un buen equipo, como muy complementario. Y la verdad ha sido chévere esa aventura. Pues te agradezco porque yo sé que o vienes con muchas ideas, pero en la comunidad, para, teniendo como base pues el Customer Journey, que yo te lo envío hace ya casi un mes, y quedamos en desarrollar sobre esto, y me interesa mucho porque la comunidad ya cuenta con una herramienta que se puede obviamente ajustar a todo tipo de negocio, sea comida rápida, comida más formal o casual. Esta es la base. Chicos, de hecho les recomiendo por favor referirse a la primera, el primer episodio que hablamos sobre ese tema, para que entiendan todo ese contexto. Y hoy, Etienne, tú vienes a como desglosar, desmenuzarlo un poquito, y explicarnos cómo podemos aprovechar de la tecnología para facilitar todo eso. ¿Qué te parece si empezamos y llegamos luego a la cuenta? Sí, listo. Bueno, vamos a retomar cada etapa del Customer Journey, ¿cierto? Y tratar de ver cómo en cada una de esas etapas podemos aprovecharnos de algunas herramientas. No quiero estar hablando solo de la cuenta, pues lo vamos a hablar obviamente, pero también hay muchas más herramientas que pueden ayudar en otras etapas del Customer Journey y que pueden facilitar la vida de todos los restauranteros, ¿cierto? La primera fase es lo que llamas el interés. Entonces, ahí es cómo crear interés, cómo generar contenido, y cómo hacer que los clientes nos vayan a ver y a conocer, ¿cierto? Bueno, en este caso, pues la tecnología no es que vaya a intervenir en muchas cosas, es mucho de creación, de trabajar con influencers. A mí me gusta en nuestro restaurante trabajamos con pequeños influencers. A mí me gusta tener gente más, como digamos, auténtica, que no tienen miles de seguidores, no nos importa tanto, pero que van a tener como una comunidad de amigos y que van a referenciar porque son gente que les gusta el lugar, es un lugar un poco particular, digamos, y la gente que viene aquí es una comunidad de personas, se hace conocer por esa misma comunidad. Entonces, aquí no hablamos de tecnología, hablamos de personas, de herramientas, de pequeños influencers, podemos decirlo así, que vienen y que nos ayudan. Bien, aquí que veo que nos puede ayudar al nivel tecnológico es en las páginas Instagram, las páginas de Facebook, tener un pequeño sistema que se llama Linktree, no sé si lo conoces. Es algo que nos permite como redireccionar fácilmente los clientes hacia varias páginas desde un solo link. Entonces, por ejemplo, tener su Linktree que manda al menú, que manda a mi página Facebook, que manda a mi lugar, mi número WhatsApp para reservar, que manda a mi página web. Entonces, ahí poder como tener desde un solo link, tener varios Linktree, es un arbolito que nos ayuda como a mandar en todos lados, ¿cierto? Desde ese lado, algo sencillo que puede ayudar, no es como algo que nos va a generar un montón de reservas ni nada de eso, eso se hace más por el contenido, pero que nos facilita, digamos, la accesibilidad de ese contenido, ¿cierto? Hago un pequeño paréntesis. Entonces, esa primera etapa, chicos, en ese Customer Journey, es efectivamente la capacidad de generar interés. Y Echen comentó algo muy interesante ahí, porque su negocio, su restaurante, que se llama Vibora, ¿cierto? Vibora, sí. Es una propuesta que va conectando con lo que tanto les hemos mencionado en el podcast, que se llama la narrativa de marca. También por sus socios, es una experiencia que está muy cargada en historia, sobre todo en cultura, que tiene un mercado objetivo muy específico. Y es ahí que Echen nos comparte la importancia de trabajar con lo que nosotros llamamos influyentes. No son influenciadores que tienen mucha comunidad, sino pequeñas personas, o personas con pequeñas comunidades, pero que tienen mucha influencia. Y al unir a esas personas en un solo sitio, puede inspirar a las demás a ir a este restaurante y compartir juntos, y por qué no, volverse de tendencia, o un espacio único y compartir con ellos. Y Echen mencionaba, el Linktree, se me ocurre también de pronto anuncios digitales, utilizar Facebook, pues, Meta, Facebook Ads, Google, para generar como alcance de interés. Eso también pueden ser como algunas ideas para eso. Exacto, exacto. Y no, y lo que decías para empujar un poco en eso, de es mejor ser grande en una pequeña comunidad que chiquito en una grande comunidad. Entonces, yo creo que nosotros la lección que hicimos un poco con Víboras, es un lugar, los invito a que vayan, pero es un lugar que es, hay música, siempre hay un DJ los fines de semana. La comida es muy buena, pero lo que creamos es un ambiente. Y no le apuntamos al montón entre comidas, sino a una pequeña comunidad que le gusta ese tipo de música y ese tipo de lugares. Sabemos que no es todo el mundo, pero queremos ser muy bueno en este grupo de personas, en vez de ser uno chiquito en un montón. Eso es como la apuesta que hicimos. Maravilloso. Y funciona muy bien con lo que estabas explicando. Eso es un verdadero marketing. Es que el marketing, les reconozco, chicos, es muy importante. Recuerdan, si bien todas las personas pueden ir a su restaurante, su restaurante no es para todas las personas. Y ahí tenemos el ejemplo perfecto. Ahí está, sí. Exacto. Exacto. Después hablamos de la necesidad. De cómo vamos a generar la necesidad del cliente. Puede ser por unos eventos particulares. Lo que decías, no sé, el Día de la Madre. No sé, vamos a participar en el Burger Master o ese tipo de eventos. Entonces ahí lo que yo recomendaría es como prepararse para ese tipo de eventos. O sea, no esperar que el día llegue y ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner todas las bombas acá y un letrero aquí y ya. No, son eventos que se deben preparar. Y eso necesita, pues nosotros somos cuatro socios. Los cuatro vamos a tener que hacer algo para prepararlos. Yo uso unas pequeñas herramientas de gestión de proyectos, tipo Asana que me mencionabas ahorita. Yo uso Google Sheet. Es muy sencillo. Me gustan las cosas simples, pero ahí Google Sheet nos ayuda un montón. Ahí colocamos todos los grandes procesos y las acciones que debe hacer cada uno. Fecha de inicio, fecha de fin. ¿Quién es el responsable? Le podemos asignar la tarea responsable con Google. Google Business permite hacer esas cosas de asignar tareas a las personas. Te llega el celular, un correo. Entonces ya así nos organizamos. Podemos hacer un diagrama de Gaunt. No sé si sabes que el diagrama de Gaunt es como cómo se van englozando cada etapa hasta llegar a la fecha. Y ya va a tener todo listo. Entonces esas son pequeñas herramientas que nos facilitan, digamos, el trabajo. A mí me tranquiliza tener las cosas organizadas. A gente que le gusta hacerlo como a la carrera, entre comillas, a mí me gusta que esté más organizadito. Y te dará tranquilidad de que, bueno, eso ya se hizo, eso ya se hizo, vamos bien y ya, todo bien. Pero entonces esos pequeños sistemas nos ayudan con eso también. Es como un gestor de proyectos. Así es, es un gestor de proyectos literal. Es así. Asana sirve para eso. Trello, que me enseñabas también. Yo uso Google porque es sencillo, es fácil de usar. Todo el mundo lo conoce y me parece muy práctico. Y este es un tema muy importante. Mira que durante el año existen varias oportunidades para uno crear estrategias, para despertar la necesidad de ir a nuestro negocio. Y no es una cuestión de esperar que llegue la fecha y ver qué hacemos, sino de planeación. Y ojalá unos, no sé, dos, ojalá tres meses antes empezar a planear esa estrategia para ejecutarla correctamente y aprovechar de ella para convocar a las personas. Exacto. Súper. Y a gente que le gusta organizar, le tranquiliza. Yo soy de esas personas. Organizadito. Sí, ya es más bien organizadito. Me gusta más. Y con todo lo que tengo que hacer, tengo que hacer así, si no, no alcanza. La siguiente etapa es todo lo que es de búsqueda de información, ¿cierto? Esa etapa para mí es muy importante. Es muy importante trabajarla. Es dar, es como darle a la persona ganas de venir, finalmente. Y es muy importante. Entonces eso mencionas ahí, pues en el Customer Journey Map, que es importante, todo el tema de Google, de Triple Fizer, de estar presente en esas plataformas. Hay gente que ni siquiera las conoce. Es muy importante estar ahí presente. Más que todo en ciudades turísticas como Cartagena, Medellín, Bogotá. Pues todos los lugares turísticos, los extranjeros buscan mucho en esas herramientas para buscar dónde comer. Si está ahí, estar presente ahí es para mí crucial. Empujar esos comentarios, empujar a que los clientes dejen comentarios para que seamos más visibles. Hay que entender un poco cómo funcionan esas herramientas, sobre todo Triple Advisor. Triple Advisor tiene una forma de rankear los restaurantes que depende tanto del volumen de comentario como de la calificación y del volumen de comentario de los últimos días, últimas semanas. Puede que haya que tengas 2,000 comentarios. Yo tengo 200 y aparezco arriba. ¿Por qué? Porque los 200 los tuve hace dos semanas. Entonces, eso es importante entender cómo funcionan esas herramientas para aprovecharlas pues un poco más, digamos, ¿cierto? Un punto importantísimo en esas herramientas es también responder los comentarios. No dejar un comentario sin respuesta, bueno o malo. Tratamos de responder a todos los comentarios. Hay unos sistemas que permiten hacer lo que llamamos un análisis semántica de los comentarios. Eso ayuda a identificar qué tengo que mejorar. O sea, si veo comentarios malos sobre mi servicio, sobre el tiempo de servicio, sobre, no sé, la decoración, pues cualquier cosa. Esos sistemas ayudan a identificar los puntos que podemos mejorar y los puntos buenos también para reforzarlos, ¿cierto? Pienso en uno que se llama ReviewPro, que yo usé para hoteles, pero sirve igualito para restaurantes. Y nos permite justamente compilar todos los comentarios, tanto de Google como de TripAdvisor. Responder desde la misma plataforma. No hay que ir en una y en otra. Podemos responder todo desde acá. Y también puedo analizar los comentarios que me llegan. Eso es bastante interesante. ReviewPro. ReviewPro se llama. Hay varios. ReviewPro es uno de ellos. Yo lo conozco porque lo usé, pero hay varios que nos pueden ayudar a hacer eso. Y ahí vuelvo también a lo que decía ahorita de Linktree, que eso es chévere tenerlo en sus redes sociales, por ejemplo, y que nos vincule a la página TripAdvisor del restaurante. Es más fácil para un cliente que nos encontró en Instagram y nos va a dejar directamente un comentario porque vino hace dos días. Entonces, eso ayuda también a empujar, digamos, ese volumen de comentarios, ¿cierto? Wow. Chicos, hago otro paréntesis. Estamos en la tercera etapa del Customer Journey. Como se darán cuenta si vuelven a este primer episodio. Y en esa etapa, después de generar interés, de despertar la necesidad, las personas normalmente acuden a plataformas de calificación como TripAdvisor de Google Mi Negocio. Y tiene que ser algo muy importante. Es el hecho que cuando las personas buscan por nosotros, se van a encontrar con un perfil que ojalá sea completo, con buenas fotos, pero sobre todo con buenas calificaciones. Y prestar atención a eso es importante porque la calificación no se espera, se pide. Sí, tal cual. Hay un punto importante y lo hablaremos más adelante con la cuenta que permite justamente tener buenos comentarios. Nosotros permitimos al cliente dejar su comentario después de haber pagado, pero solamente si nos deja una propina mayor a 10%. Y eso por justamente lo que acabas de decir, que tratemos de que solamente tengamos buenos comentarios. Si la propina fue menor a 10%, nosotros consideramos que no le gustó tanto y en este caso ni siquiera ponemos el botón y así nos evitamos malos comentarios. Pero es importante lo que diga este. O sea que ustedes asumen que si una persona paga 10% o más, es que están satisfechos. Así es. Si dicen, porque lo hacen muy conscientemente de pagar menos, que es como la norma, 10% es la norma en el sector, es que algo no fue bien, entonces mejor no le preguntamos. Exacto, eso es lo que nosotros pusimos. Puede que sea, no sea real, pero es lo que hicimos. Sí, eso ayuda, eso ayuda. Después viene todo el proceso de decisión de compra, ¿cierto? Entonces ahí lo que estás explicando también es como que hay que darle la posibilidad fácilmente al cliente decidir venir al restaurante. Entonces, por ejemplo, que sea fácil de reservar, que sea fácil de tener lo que decías ahorita, toda la información del restaurante a qué hora está abierto, a qué hora está cerrado, que pueda comunicarse uno por WhatsApp fácilmente, por tele, llamar, sí, por Instagram, por todas las redes donde uno se pueda comunicar con el restaurante. Entonces ahí herramientas tecnológicas que pueden facilitar ese proceso. Chatbots, a mí no me gusta, la verdad, pero hay gente que le gusta el chatbots, permite responder automáticamente y no tener que estar detrás del celular. A mí me gusta hablar con una persona, yo en ese caso estoy como un poco más de la antigua escuela, digamos. Pero el chatbot es una realidad que facilita muchas cosas. O sea, si el cliente, hay preguntas estándares que uno puede parametrizar la respuesta y es más fácil que el cliente acceder a la información. También hay sistemas que permiten recibir reservas, que se conectan, yo creo que hasta los sistemas de facturación o que permiten hacer las reservas. Entonces pienso en uno que se llama Precompro, otro que se llama Simplybook. Hay varios en el mercado que permiten recibir esas reservas, que se pueden conectar a las redes sociales, que se pueden conectar a la página web del restaurante. Y eso digamos que es un facilitador porque el cliente, viendo el entodo de las fotos que vamos a mostrarle, simplemente va a dar clic en un botón y va a poder hacer su reserva. Entonces eso sí nos permite llegar ya a la reserva. Diría que está algún tema muy importante con respecto a los chatbots. Para el marketing, para restaurantes utilizamos uno porque recibimos... Marcelo, ¿cuántos mensajes recibimos por día? Sí, por día. Marcelo dice que milípico, pero va a irte a la mano 200 mensajes por día si no estamos en campaña o no, pues es muy difícil atender humanamente a todas esas personas. Entonces tenemos una herramienta que se llama ManyChat. Pero al automatizar el ManyChat, siempre lo que decimos es que tecnologizar no significa deshumanizar. Es decir, que el trato de igual manera tiene que ser cordial y tenemos que cranearnos y buscar mucho qué es lo que el cliente quiere saber o cuáles son las opciones que necesita escoger para llevarlo correctamente a través de la experiencia. En caso contrario, inevitablemente va a preguntar por una ayuda y tendremos que atenderlo. Entonces, ManyChat incluso es aliao hoy de Facebook. tienen integraciones en todas partes, es muy eficiente, no es tan costoso y puede ahorrarnos mucho tiempo para nada. Y te permite poner como el tono de tu marca, entre comillas, en las conversaciones y eso es muy importante lo que acabas de decir, que la gente que habla con el chatbot siente lo más que se puede que está hablando contigo, que está hablando con la gente del restaurante por las palabras que usas, por cómo hablas, por todo eso. Los emojis. Exacto, exacto, muy importante el tema de esa rosa, muy importante. Bueno, entonces ahí llegamos ya al restaurante, ¿cierto? Ya estamos en el restaurante. Entonces, hay tecnologías que puedan ayudar en todo el proceso de venta del restaurante. Yo solo pienso en un medio digital, pero realmente en todo ese proceso no veo mucha tecnología. Pues el post obviamente es indispensable, es importante tenerlo bien parametrizado, por favor, con recetas, inventarios, todo. Pero en vender, digamos, el medio digital tiene una ventaja que permite promocionar un producto u otro. Entonces yo pienso, por ejemplo, tengo unos productos en la cocina que si no los vendo hoy, se van a vencer. Entonces trato de ese producto, lo uso para esos platos, y voy a poner una promoción hoy. Eso me ayuda a no tener que botar comida, que eso parece la cagada. Tanto a nivel financiero como a nivel de mi conciencia, pues no me gusta. Entonces esas son herramientas que nos pueden ayudar a eso, porque el humano, pues somos humanos y nos equivocamos, nos olvidamos cosas. Si lo parametrizó bien, eso me ayuda a vender primero esos productos. Lo que hice es ahí, primero ofrecer agua, ofrecer la entrada. Entonces ese menú digital ayuda, digamos, a sistematizar esos procesos que son importantes al momento de vender y que un humano obviamente puede olvidar. Yo otra vez, soy sincero, no me gustan mucho los menús digitales. Otra vez, en ese caso, yo soy más como, me gusta más ver la carta en papel, poder mirarla, poder preguntar. Y en el restaurante nuestro no tenemos menú digital. Pues tenemos el menú en un drive, pero es un PDF que tú puedes mirar. Pero a mí no me gusta mucho eso, pero es un punto de vista muy personal. Y sé que son herramientas que sí pueden ayudar mucho en enfocar la venta en lo que uno quiere vender. Y yo creo que eso es importante, sin mencionar. Es buena práctica. Vemos y tenemos, pues conocemos a personas que lo utilizan en el menú digital y se aseguran que antes de que se abre el menú principal con todos los platos, siempre están los recomendados. Y son recomendados es, seguramente, las entradas más rentables, los platos más rentables, la zona saborizada que es muy rentable. Y así uno va a empezar ya a decir, bueno, mira, este incluso yo creo que hay unos que ya, no me acuerdo con qué herramienta fue, pero uno puede poner una pequeña estrella como, este es la estrella del restaurante. En entradas, en fuertes, etc. Pero simplemente guiar la decisión de compra a la hora de hacer el pedido y empezar a mover la gente hacia lo que queremos que compren. Exacto. Y pienso en otro uso que puede ser interesante, que no sé si funciona así, la verdad. Pero, por ejemplo, digamos, yo soy alérgico a las nueces. Entonces, simplemente puedo filtrar y decir, no me muestre platos con nueces. O sea, así de sencillo. O sea, hay cosas que no uno puede hacer con la tecnología, que obviamente más difícilmente va a ser en un papelito, ¿cierto? Pero ahí, en todo ese proceso, digamos, de venta en el sitio, ahí sí llegó a la cuenta y a qué puede aportar la cuenta en este momento de justamente estar ofreciendo un plato. Nosotros, nuestro sistema permite ahorrar mucho tiempo y ahorita lo voy a detallar más en el momento de la salida de la mesa. Al tener más tiempo, los meseros pueden justamente estar más atentos al cliente, ¿cierto? Y es eso que buscamos hacer, que tengan más tiempo. ¿Por qué? Para atender al cliente, que lo más importante en un restaurante es el cliente, pues en todos los negocios, de hecho. Entonces, al tener más tiempo, liberar tiempo, que no tienen que estar pendiente de los pagos, que no tienen que atender los pagos más bien, ese tiempo lo pueden dedicar a darle una buena bienvenida al cliente, a justamente explicar mejor la carta, a lo que decías, vender un plato, porque sabemos que ese plato tenemos un margen mayor en ese plato, entonces enfocar en este, a ofrecer un postre, es eso que buscamos hacer, que justamente nos enfoquemos en lo importante. El pago, pues es importante obviamente recibir su pago, pero si lo puedo hacer con una máquina y no con un humano, y no tomarle tiempo a mi mesero haciendo eso, y que más bien se dedique a darle buena experiencia al cliente, eso es mucho mejor, y es lo que esperan todos los clientes de un restaurante. ¿Tú has estimado cuánto tiempo se demoraba el equipo de trabajo o el restaurante, desde el momento que una persona pide la cuenta de que la paga? En promedio son 15 minutos. O sea, que esos 15 minutos es lo que se ahorraría al hacer que el pago se pueda hacer automáticamente sin depender de un mesero. Así es, y el otro dato que está más ligado a ese tema, es un número que es 20%. 20% es el tiempo que un mesero dedica en su jornada a recibir pagos. Entonces, ese 20%, sí, es una quinta parte del tiempo, es muchísimo. Entonces, es como ese 20% del tiempo ya lo puede dedicar a atender al cliente. Es como decir, voy a dejar de atender un cliente sobre 5% por estar atendiendo un pago. Es mucho, es mucho. Y lo que decías antes, eso ayudaría a automatizar el pago y hacerlo en la mesa sin que no tengamos que preocuparnos por el data frame y nada de eso. El mesero tiene la capacidad de simplemente enfocarse en prestar un buen servicio y vender en la mesa. O sea, a lo que es importante que es la facturación y la atención al cliente. Exactamente, y es todo lo que buscamos hacer. Porque finalmente, pues si tú piensas cuáles son las tareas del mesero al momento de recibir pagos, que son las tareas que nosotros le quitamos. Es primero ir con el data phone. Pues primero entregar la cuenta. Entonces, es imprimir la cuenta y entregarla a la mesa. Segundo, llegar con el data phone o con otro medio de pago. Recibir el pago. Y si son, imagina como 4 o 5 personas en la mesa que van a pagar. Son 4 o 5 pagos que se deben recibir. Sexto de ese tiempo también es del mesero. Una vez recibió los pagos, tiene que ir al post y entrar en los pagos. Es decir, eso me lo pagaron en efectivo. Eso me lo pagaron en tarjeta. Eso me pagaron por Neki. Tengo que tomar la foto de la pantalla de Neki para asegurar que sí me pagaron. Entonces, todo ese tiempo es tiempo que yo llamo como perdido finalmente porque estamos repitiendo una información que ya tenemos en otra parte, pero hay que ingresarla. Nos equivocamos. Entonces, es ese tiempo que le ahorramos al mesero. De que no tenga que estar con su data phone o a la mesa. De que no tenga que ingresar el pago a su post. Entonces, ese tiempo está ahorrado y sí lo dedica a la atención al cliente. Me pongo en la piel, por ejemplo, de un empresario como David Penagos de Firehouse que tiene 16 puntos de venta. Y pensando que cuánto le valdría a una empresa tan grande ahorrarse el 20% o reinvertir el 20% de su mano de obra en atender mejor y en vender más en la mesa. Creo que a esas escalas eso significa millones de pesos de ventas por mes. Estoy convencido que sí. Y de hecho, hablamos aquí más que todo del consumo adicional que podemos generar por tener más tiempo. Pero ahorita nos podemos adelantar realmente al proceso de pago. Y ahí te voy a mostrar que realmente el impacto no es solo eso. Eso es una parte del impacto de justamente poder incrementar el ticket promedio por vender mejor. Pero el mayor impacto que tenemos a través de ese proceso de pago es que el cliente paga en dos minutos y no en 15. Entonces, ese tiempo... Yo hago siempre esa explicación. En mi restaurante tengo dos horas picos en el día, más o menos. Tres horas si tengo el almuerzo. En esas dos o tres horas, mi mesa se puede ocupar dos o tres veces. Sí, porque el cliente se queda sentado una hora, hora y media, digamos. ¿Cierto? Si yo logro hacer que no sea una hora, sino 45 minutos, porque esos 15 minutos de pago los voy a ganar, en esas dos o tres horas puedo vender mi mesa no solo dos o tres veces, sino cuatro o cinco. Y eso si multiplicas eso por el promedio de lo que te da una mesa, el incremento puede ser muy grande. Entonces, nuestro sistema funciona súper bien y tiene impactos muy importantes en los restaurantes que justamente llegan a esta hora pico a llenarse. Y lo que buscamos hacer es que siempre tenga una mesa libre y que el cliente, cuando se quiera ir, se pueda ir en dos minutos, no en 15, para poder justamente aumentar esa rotación de mesa. O sea, el mayor impacto está ahí. Entonces, efectivamente, si yo tengo más tiempo, no tengo mi restaurante lleno, pero tengo tiempo, puedo aumentar el ticket promedio. Y bacanísimo. Pero si además de tener tiempo, tengo el restaurante lleno, pues ahí no solo el ticket promedio voy a aumentar, sino también la rotación. Y el mayor impacto sobre el ingreso está hecho a través de la rotación. Entonces, aumento de consumo, mayor satisfacción en cuanto a rapidez, pero también a rapidez de rotación, pues más rotación de la mesa. Exacto. Pues realmente ese sistema lo pensé pensando en la rotación de mesa. O sea, tú conociste Hello Burger, ¿te acuerdas? Entonces, ahí es donde todo nació. De hecho, teníamos momentos donde el restaurante estaba lleno, momentos picos, y no podíamos poner más mesas. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo hago para poder vender más? ¿Agrego mesas? No, no puedo. Bueno, entonces, ¿cómo hago para que el cliente, en vez de quedar sentado una hora y cuarto, que sea una hora? Entonces, mejoro mis procesos en cocina. Lo dije ese, de hecho, está en el Customer Journey Map. ¿No puedo demorarme más? Creo que son, ¿cuánto dijiste? Yo puse 18 minutos, que es un promedio bueno para la industria, pero ojalá sea eso. Entiendo que hay negocios que son más formales, que hay un tiempo de elaboración. Entiendo que un tipo de comida rápida lo pueden hacer en 12, en 15, depende del modelo. Pero 18, yo creo que es un tiempo aceptable para no esperar el producto. Me parece muy bien. Pero entonces, es lo primero que uno puede hacer, reducir ese tiempo. Y después, yo pensaba, bueno, ¿cuáles son todos los procesos, todas las etapas del Customer Journey, pero cuando estoy en el restaurante? Se sabía de eso, se reducimos el tiempo. Y después uno dice, bueno, ¿y al final, qué pasa? Deben pagar. Y si tengo una mesa de 15 personas, ¿se van a demorar 30 minutos en pagar? Pues exagero, pero puede pasar. Si no hay un contador en la mesa, no saben cómo repartir la cuenta, y se vuelve eso un bololoi, como dicen acá. Entonces, la cuenta permite hacer eso, que prácticamente estamos transformando el celular del cliente en Datafollow. Y el cliente paga él solo, desde su celular. Somos 10 en la mesa, los 10 pagamos al mismo tiempo lo que nos corresponde a cada uno, y en dos minutos sale. Y eso es lo que buscamos hacer. Y nació por eso, para aumentar la rotación. Algo que me pareció, Chare, cuando me lo presentaste también, es que ahora, cuando hablamos de la búsqueda de información, hablamos también de las calificaciones. Y ustedes, de hecho lo mencionamos en el podcast, creo, cuando hablamos de Customer Journey, es que a la hora de pagar la cuenta, justo después, o incluso el día siguiente, existen oportunidades para fomentar o aumentar la cantidad de reseñas en cada plataforma, con tan solo automatizar un correo, un mensaje, o en este caso, una notificación durante el pago, un botón para que la gente tome el tiempo de dejar esa calificación, y tampoco esperar que el mesero lo haga, si a automatizarlo. ¿Cómo es este proceso? Bueno, el pago por la cuenta es, escaneo un query, accedo a la cuenta, puedo repartir la cuenta, cada persona escogre que paga, puedo pedir una factura electrónica, lleno la información, puedo dejar una propina, y de ahí empieza. Si dejo una propina mayor a 10%, después de haber pagado, en mi celular voy a tener un certificado de pago. Ese certificado de pago lo puedo guardar, lo puedo descargar en mi celular y guardarlo. Y aquí en ese certificado abajo, hay un pequeño botón que dice, ¿te gustó la experiencia? Déjanos un comentario en nuestra cuenta de TripAdvisor. Entonces simplemente le vas a dar al botón, llegas a la página TripAdvisor del negocio, y ahí puedes dejar tu comentario. Es así de sencillo, la verdad no es nada de la NASA, es un link, literal, es un link después del pago. Lo único que hacemos es ese filtro entre, ¿a quién le vamos a dar la posibilidad de dejar un comentario? Y a quién no. Y eso depende de la propina. ¿Es igual o mayor a 10% o es mayor a 10%? Es igual o mayor a 10%. Excelente. Y igual o mayor a 10%. Muy bien. Wow. Mira que escucharé porque yo creo que tú vas a hacer el primer episodio que vamos a llamar el podcast de marketing para restaurantes tech. ¿Y a qué me refiero con eso? Es de pronto una pequeña rama del podcast que va a empezar a contemplar las herramientas tecnológicas que vienen a complementar este Customer Journey. Porque nos damos cuenta que cuando lo tenemos controlado y lo tenemos estandarizado, pues pueden pasar muchas cosas. Podemos agilizar, reducir tiempo, podemos facilitar acciones, podemos generar más emociones. Y cuando ya empieza a uno involucrarse en ese tema, pues tiene una experiencia estandarizada, pero muy eficiente. Entonces, verá que la cuenta ya responde a varias cositas. Responde a aumentar calificaciones. Corresponde a reducir el tiempo de atender, a aumentar el consumo en la mesa, a generar más satisfacción. Y así se van como colocando las diferentes herramientas dentro de ese Customer para que la gente diga, bueno, ya que entiendo que es mi experiencia, empiezo a trabajar esto. Exacto. Y hay que hacerlo como tú dices, es por etapa. No podemos que tú miras el Customer Journey Map y te asusta que hay muchas cosas. Entonces, hay que tomarlo uno por uno. Y con los temas con los cuales tenemos más afinidad, tal vez primero. Yo llamo eso los Quick Wings. Es como la ley de Pareto. Bueno, yo trabajo mucho así, de decir, bueno, voy a buscar las pequeñas cosas muy fáciles de hacer, pero que tienen un efecto grande. Y empiezo con estos. Y después, los que son más complicaditos, los dejo para el final, que no me da pereza, no es que me da pereza, pero sabemos que va a ser más difícil. Entonces, lo hacemos ya poquito. Pero los Quick Wings, los primeros, los 20 que nos van a ayudar con el 80, esos son los primeros que tenemos que hacer. Y las cosas muy simples, muy sencillas, que uno puede empezar a hacer. Muy bien, excelente. Echen, pues, primero, gracias por tomar el tiempo como de hablar de este Customer Journey, de comentarnos sobre la cuenta también. A nosotros nos encanta siempre tener la entrevista con unas últimas palabras. Para los emprendedores gastronómicos, también aprovecha también para contar a las personas dónde pueden o cómo pueden conseguir la cuenta, que creo que si alguien le conociera. Y, bueno, de ahí miramos dónde nos lleva todo eso. Ok. Entonces, pues, ¿dónde va a encontrarnos? Nosotros tenemos una página web, se llama lacuenta.com, con K. Aquí pueden encontrarnos, como lo ven acá. Tenemos una página Instagram que tratamos de usar, pero la verdad, yo no soy muy experto en eso. Entonces, pues, lo hacemos como podemos, pero ahí vamos. De a poquito también, como les decía, los Quick Wings, hacer las cosas donde uno sabe hacerlas. Prestamos mucho atención nosotros a la experiencia de nuestros clientes. Entonces, pasamos mucho tiempo. Yo lo llamo casi todos los días a ver, pues, cómo les está yendo, cómo les funciona. Hemos trabajado ese sistema desde hace casi un año y medio. Hemos probado desde casi un año y medio en un restaurante en particular. Tuvimos mucho tiempo para ir mejorándolo y ya está muy bueno. Tenemos integraciones con cuatro POS porque trabajamos con integración. Entonces, si la gente está interesada en usarla, primero tenemos que integrarnos a su sistema de facturación. Nosotros hacemos acuerdos con los POS para poder integrarnos, ¿cierto? Y estamos trabajando mucho en seguir facilitando la vida de los dueños del restaurante. Entonces, empezamos con ese tema del pago porque vivimos una oportunidad muy grande, más que todo el incremento de ingresos, pero vamos a sacar más herramientas de a poquito. No solamente ligado al pago, no solamente ligado a las ventas. Hay muchas oportunidades de mejorar, de facilitar procesos de creación de recetas, de manejo de inventarios, de compras. Hay muchas cosas que podemos facilitar. Y yo siento que el gremio gastronómico es un poco el olvidado en términos de tecnología. Le faltan muchas cosas. Uno cree que tiene un POS y que ya puede hacer todo. No, los POS son muy buenos, pero hay muchos POS que no son hechos para pequeños restaurantes. O sea, una cadena grande sí va a tener su POS bacanísimo, muy organizado, porque es una cadena grande. Pero el pequeño restaurante independiente es muy difícil. Primero, pues no tienen presupuesto para comprarse un sistema muy robusto. Entonces, los pequeños POS hacen lo esencial y ya. Nosotros queremos justamente completar ese esencial que hacen esos sistemas. Y es lo que estamos trabajando. Maravilloso. Últimas palabras para los emprendedores gastronómicos. ¿Qué les quieres decir? No, pues que tienen mucha suerte de estar en ese gremio. A mí me encanta ese gremio. Hay muchas oportunidades de innovar, de hacer las cosas diferentes. Entonces, les quiero felicitar porque no es fácil. Yo sé que es algo muy difícil. Uno tiene que estar ahí todos los días. Es un bebé prácticamente. Entonces, sí, felicitarlos y decirles que estamos aquí para ayudarles. Ojalá te llamen, ojalá te buscan. Ojalá escuchen todos tus POS porque ayudan un montón. Y sí, la tecnología se va a desarrollar también para ayudarles. Y yo creo que es solo cuestión de tiempo de que encuentran más y más cosas para ayudarles en su día. Y allá existen muchas. Y yo creo que va a seguir llegando muchos más. Etienne, mi hermano, gracias por tu intervención. Por como retroalimentar también y aportar a esta herramienta. Y por compartir esa solución con la comunidad. Chicos, ya saben, la cuenta con K. Si ustedes tardó también, no se animan a revisar la herramienta. Pero, ¿por qué no agregarla a su customer journey, a su experiencia? Y yo sé, seguro que Etienne estaría muy contento de trabajar con ustedes. Pero, mi hermano, me da santo. Gracias por tu confianza. Muchas gracias. Publicaremos este podcast en un par de semanitas. Y ya lo tenemos publicado. Te ayudaremos. Genial. Muchas gracias a ti por la invitación. Merci, Ló. Merci a toi. Un plaisir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.